Preparamos los mejores churros para negocio, no te pierdas estas deliciosas recetas Aquí tienes la lista de ingredientes, también la encuentras en la descripción del video Vamos a iniciar con nuestro churro peruano, es un churro grande que el precio de venta le encuentras a 2 soles En agua tibia vamos a activar la levadura seca, vamos a agregarle media cucharada de lo que es azúcar Mezclamos y lo vamos a dejar reposar por 5 minutos, se tiene que gasificar Si no se gasifica es porque la levadura estaba mal o tal vez el agua estaba muy caliente, ten cuidado Ahora vamos a tamizar los ingredientes secos que son la harina junto con la maicena Lo vamos a pasar por un colador para evitar las impurezas A veces cuando almacenamos la harina se humedece y por ahí se generan grumos Hacemos un espacio al centro En ese espacio colocamos nuestra levadura gasificada Como puedes ver tomo bastante espuma y esta se ha activado la levadura de manera correcta Colocamos ahí la levadura Ahora agregamos un huevo Agregamos también lo que es la leche evaporada El azúcar Y mezclamos Te repito las cantidades exactas están en la descripción del video Vamos a mezclar toda la parte del centro Tratando de bajar las paredes de la harina Y de hacer una masa poco a poco Vamos a agregarle, esto es opcional pero le da bastante aroma Anís Bien, gramos de anís Esto es al gusto más o menos Y vamos a empezar a mezclar para formar una masa Cuando vemos que nuestra masa va tomando forma Agregamos la mantequilla Puede ser mantequilla o margarina, cualquiera de las dos Y una pizca de sal Si usas margarina o mantequilla con sal Ya no es necesario agregar la pizca de sal Esto es en caso uses margarina sin sal Como yo estoy usando E incorporamos para que se integre la margarina Con la masa y los demás ingredientes Amasamos aproximadamente 10 a 12 minutos Siempre espolvoreando harina en nuestra mesa de trabajo Y de manera rápida Si no amasamos bien Luego no va a crecer nuestra masa Y nos va a quedar unos churros algo secos y pequeños No van a crecer Como te das cuenta que ya está tu masa Cuando ya no se pega a la mesa de trabajo ni a tus manos Se vuelve súper aerosa Súper blanda Y tiene bastante volumen Luego de 10 minutos o 12 minutos de amasado Va a depender de la cantidad que prepares Lo dejamos reposar 40 minutos En un envase engrasado Tanto en la base como en la parte de encima de la masa Cubrimos por film o una tela Y lo dejamos reposar en un ambiente cálido No frío En un ambiente cálido Al costado de tu cocina de ser necesario Y si está prendida mucho mejor Es decir a un costado Y mira te queda de esta manera Ha duplicado y hasta triplicado su volumen Vamos a desgasificarlo Con la yema de los dedos Apretamos ligeramente Y vamos a separar en porciones Estas cantidades nos alcanzan para 14 unidades aproximadamente De un peso entre 60 y 70 gramos Son unos churros grandes Ya vas a ver que nos van a quedar unos churros enormes Como para que puedas aplicarlos en negocio Luego de pesar 14 unidades Vamos a bolearlo Simplemente hacemos Que todo el pliegue O el doblez Se vayan a la parte de abajo A la parte inferior Y luego lo colocamos en la mesa Hacemos una especie de círculo con las manos Dando vueltas Esto es netamente práctica Practica y vas a ver que te va a quedar Unas bolas lisas Y bonitas Una vez que le damos forma Lo dejamos reposar 20 minutos más Otra vez en un ambiente cálido Y como puedes ver Ha crecido un poquito más Ahora si vamos a empezar A rellenar con el manjar blanco O porque no puedes innovar Con el relleno que prefieras Pero lo tradicional Es hacerlo con manjar blanco Vamos a estirarlo Con ayuda de un poquito de harina Luego estiramos por un contorno Un poco más Para que nos quede De una manera triangular Si Y nos quede con el clásico rollo De churro Colocamos en la parte más ancha Manjar blanco Sellamos Muy importante Con la yema de los dedos Aplastamos Y luego simplemente Enrollamos de esta manera Y nos quedan Nuestros deliciosos churros Haces el mismo procedimiento Con toda la demás masa Apretamos un poco los bordes Y tenemos listo Vamos a reservarlo En un ambiente cálido Por 20 minutos más O hasta que tengamos Nuestro aceite bien caliente Ahora vamos a hacer Nuestros churros americanos Aquí tienes la lista De ingredientes También lo encuentras En la descripción Del video Estos churros No tienen relleno Colocamos en una olla El agua La leche Y también la mantequilla Sal Azúcar Y esperamos Que se derrita La mantequilla A fuego medio Que no hierva la leche Una vez que se derrite Agregamos de golpe La harina Y mezclamos Nada más Así de fácil Mezclamos con la harina A fuego medio Hasta que se vaya Espesando Pero mezclando Siempre Para que nos quede Una masa lisa Se va a hacer Como una especie De puré Vamos a tratar De que no nos queden Con grumos Es muy importante Que tamices La harina Antes de hacer Esta preparación Pásala por un colador Es muy importante Para que no te queden Grumos luego Mezclamos dos huevos Con una pizca De esencia De vainilla Y una vez Que nuestra masa Anterior Este fría O ligeramente Tibia Vamos a agregarle Los huevos E ir mezclando Con una espátula Si agregamos Los huevos Cuando nuestra masa Está muy caliente Puede zancocharla Y ya sabemos Que pasa Cuando se zancochan Los huevos Se va a coagular Bien La masa Tiene que estar Ligeramente tibia Y agregamos De a pocos Y vamos mezclando Vamos incorporando Los huevos Le va a dar Una textura Más líquida Para luego Al manguearlo Se nos haga Mucho más fácil Lo colocamos En una manga Pastelera Con una boquilla Estrella Vamos probando Y no tiene Que quedar De esta manera Puedes usar También un plástico En vez de la manga Pastelera Un plástico Grande Y vamos cortando Con una tijera Agregando Al aceite Caliente A temperatura Media No alta Porque se te van A quemar Y vas calculando El tiempo De cocción Es aproximadamente De 2 a 3 minutos Es rápido Nada más Es cuestión De que se dore El tamaño Que quieras También va a depender De la sartén Olla O cacerola Que uses El espacio Que hay Puedes hacerlo Más grande Si gustas Enrollarlo O darlo La forma Que tú quieras Y no quedan Estos churros Deliciosos Vamos a ir Separando Con un papel Absorbente Para que absorba La grasa Y luego Ya lo presentamos De esta manera Mira estos churros Deliciosos Super crocantes Luego vamos a hacer Una salsa de chocolate Para acompañar Ahora vamos a freír Nuestros churros Peruanos Bien grandes Y con marjaro blanco En la misma olla Con fuego caliente Colocamos De 3 en 3 Vamos a freír Damos vuelta Igual Aproximadamente 3 a 4 minutos 2 minutos Por lado Y vamos retirando Es importante Que costees Tus insumos Para que sepas Cuanto gastaste Y a cuanto Lo puedes vender Pero estos churros Son super rentables Te van a salir A cuenta Si quieres hacerlo Para tu negocio O porque no Para hacerlos en casa También Siempre es bueno Darse un gusto Lo retiramos En papel absorbente Y luego En azúcar En azúcar Tienes que ponerlo caliente Si no No va a pegar el azúcar Si Con los churros Que te sobran Voy a guardarlos En congelación Esto te puede durar Un mes Y es un tip También para negocio Si haces por ahí Bastante producción Lo guardas Y solamente Lo descongelas Un día antes De que lo frías Ahora vamos a hacer Un chocolate Media taza de agua Un poco de leche evaporada Aproximadamente 100 gramos De chocolate bitter Vamos a mezclar Que se derrite El chocolate Vamos a colocar Una cucharada De maicena O harina de maíz Diluida En agua En agua fría Lo diluimos En agua fría Y vamos a agregarle A nuestro chocolate Para darle más textura Opcional Dependiendo del dulzor Podemos agregarle Unas cucharadas De azúcar Ya que el propio chocolate Contiene azúcar Así que por ahí No es necesario Va a depender De tu gusto Yo le agregué Dos cucharadas De azúcar Y listo Tenemos nuestra Salsa de chocolate Para acompañar Nuestros churros Americanos Vamos a presentar Y a degustar Esta delicia No te olvides de darle like Y compartir Estas recetas Do you remember How it happened Where we were When we first met I saw you right there Right there on the corner Don't think we ever Could forget See the odds Are never In our favor All our chances Y de esta manera Hemos llegado A la parte final De nuestro video Hemos preparado Dos recetas De churros Lo más comercial Es lo que más encuentras Al menos en el Perú Coméntame De qué parte me ves Y si en tu país O ciudad También preparan Este tipo De churros Para un precio De venta De 2 soles Cada unidad Está súper súper bueno Nos han salido 14 unidades grandes Así que tranquilamente Es totalmente rentable Este otro tipo De churro También es bastante comercial Sobre todo si tienes Una cafetería Una fuente de soda Lo puedes servir Como un postre O también se venden Bolsas de papel Si quieres que siga Subiendo más recetas Como esta Tienes que apoyarme Por favor dale like Suscríbete Si eres nuevo Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que yo suba Una receta nueva Sin más que decir Me despido Nos vemos en otro video En otra receta En otra aventura Chao Subtitulado por Jnkoil